A punto de cumplirse un año de la muerte de Aldo Sarabia, su hermana y sus compañeros de la banda El Recodo recuerdan al músico pues es todo este tiempo sin su presencia. Hoy, la hermana del cantante le dirige unas palabras muy duras a la ex esposa y también cómplice de la muerte de su hermano, quien recientemente volvió a contraer matrimonio en la cárcel. Vamos a nuestro plato fuerte del día. A un año de la desaparición de Aldo Sarabia, ex integrante de la banda El Recodo, el dolor de su familia sigue presente. Todavía estamos con la herida, la sentimos muy reciente todavía, porque pues él era un hermano formidable. Pocos días antes nosotros éramos una familia normal, pensábamos normal, pero pues ya después del 14 de octubre, pues nos cambió totalmente la vida. Y así también cambió la vida de Alma Delia, la viuda de Aldo, quien sigue en prisión a espera del juicio, acusada de ser la autora intelectual del asesinato. Cada vez que veo a alguien, algún funcionario, que yo voy al penal, y eso es lo que le digo yo, de que se haga justicia, que ella tiene que pagar ese crimen tan irreparable. Yo creo que mi hermano no se merecía, nosotros nunca vimos que él la tratara mal a ella. Todo bueno y bueno y bueno. En ese año le dio muchas cosas, él no sé por qué ella hizo eso. Los integrantes de la banda El Recodo no olvidan a su compañero. Bueno, nosotros lo recordamos pues todos los días, ¿no? Siempre sale en cada situación que tenemos los compañeros y de repente dice, ah, como el Aldo o como decía el Aldo. Son muchos recuerdos, es imposible que pues en tan poquito tiempo pueda uno dejar de recordar a las personas. Aldo está presente en la vida de la banda El Recodo y los integrantes a cada día. Aldo siempre está en nuestro corazón y yo creo que eso es algo que siempre va a bastar. ¿Y qué fue de Aldo Sarabia Jr., el hijo del músico, a quien supuestamente El Recodo le iba a ofrecer una posición en la banda? Se invitó para que se hiciera por ahí un casting y bueno, desafortunadamente por cosas ahí no se pudieron llevar a cabo, de bueno, creo que él no quiso ir a hacer el casting. La mera verdad le perdimos la pista y pues ojalá esté trabajando, no esté trabajando en entrar en alguna agrupación porque es muy buen músico. La hermana de Aldo nos confirma que la agrupación siempre les ha ayudado, especialmente en el cuidado de la lápida de su hermano. Nosotros hablamos con ellos y ellos inmediatamente, en horas nos resolvieron y nos mandaron el dinero para empezar a trabajar ahí. Cuando usted se acerca a la tumba, ¿platica con Aldo? Sí. En primera yo le digo que ya está junto con su mamá y con su papá porque ahí está su papá por un lado. Estás a gusto, estás con ellos, ellos eran lo que más querían, era su hijo el más chiquito de todos. Entonces, cuando terminaron la lápida, le dije yo, ahora sí hermano, ahora sí estás como debes de estar, porque duró un año, con una cruz podrida y un bulto de tierra. Yo quería que desde el día del Padre le hicieran algo, pero no pudimos. Pero ahora sí, ahora sí que no, y eso fue lo que le dije. A lo veo y le digo, gracias a Dios que ya estás así. Bueno señores, en efecto fue un 14 de octubre cuando el señor fue encontrado supuestamente por su señora desaparecido. No había vuelto supuestamente de la gira y luego de ciertas investigaciones descubrieron que Aldo venía de presentarse y que Alma Delia lo citó para desayunar, cosa que fue un poco caxiosa por las autoridades porque ese mismo día, según fuentes cercanas a la pareja y toda la investigación, Yair Alfredo Sandoval, quien fue acusado del crimen en conjunto con su esposa, lo habían llevado a un terreno cerca del Recodo en Sinaloa, una comunidad que él conocía bastante bien. Luego de todos estos rumores, el 21 de octubre aparece formalmente por parte de las autoridades el comunicado que decía que Aldo Sandoval, que Aldo Sarabia, había sido definitivamente encontrado muerto. Ahora, en ese momento cuando sucedió esto y se da a conocer que Aldo Sarabia, el que era músico del Recodo, fue asesinado supuestamente por su propia esposa y el amante de él, de ella, perdón, un carnicero, pues hubo esa versión que supuestamente tanto la viuda como el amante habían aceptado el crimen. Sin embargo, pasaron los días y de repente da un vuelco completamente radical cuando ella se retracta, dice que la forzaron a confesar ese crimen, que ella en realidad no participó de él y que quien fue el asesino fue el carnicero, su amante, quien salió en ese momento a respaldar esa versión y decir que en realidad había sido él y librando completamente de responsabilidad a Almadelia, que por supuesto en aquel momento fue a la cárcel y todavía está allí esperando a que la justicia le diga si es inocente o no. Juanma, mañana se cumple un año, ¿cómo es posible que después de un año todavía no sepamos si Almadelia es culpable o inocente? La sentencia que va a tener. Entiendo ahorita el dolor de la hermana por querer que se haga justicia y que todavía las autoridades no han determinado nada. También nos topamos con que Almadelia... También es que las investigaciones toman tiempo y tú sabes, particularmente... Oye, un año, Juan Manuel, un año me parece... Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Pero también otro tema, ¿no? Cuando Almadelia se casa y se casa con otra persona que la gente decía, ¿cómo? Tiene una relación con el carnicero y se casa con un personaje completamente diferente que no conocíamos, que no pintaba en esta historia. ¿Que tú te imaginabas que ella iba a ser leal a este hombre deportivo? Porque le estaba diciendo que es inocente, ¿no? ¿Y saben a mí qué es lo que más me causa todavía más impresión? ¿Qué ha pasado con los hijos? ¿Qué ha pasado con Estrellita? Que tuvo también una historia por ahí muy tormentosa cuando Almadelia se va a decir que supuestamente Aldo, que en paz descanse, se vea aprovechado de ella, de su propia hija. Y la nena, pues chiquita, ¿no? ¿Qué ha pasado también con Aldo Jr., que mañana tendremos un poquito más de esta historia, con el hijo de Aldo Sarabia? ¿Por qué él se ha presentado para hacer un casting? Si no se tenía que presentar, no se presentó de 100 porque tenía supuestamente problemas con el alcohol. Y obviamente después de todo lo que pasó, perder a su padre y a su madre, casi, casi que al mismo tiempo. Pero mira, amigos, uno por la cárcel y la otra por la desgracia. Escuchando la historia de Aldo, la verdad que el único rayo de luz era quizás la música que él hacía con sus chicos y la banda. Mira, mañana tendremos más acerca de la vida de Aldo Sarabia y estaremos hablando con Aldo Sarabia Jr. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de Suelta a la Sopa. ¡Gracias!